¡Uuuh! Esta herida de la clara, que así como un cuadro, ahora sí se lo sube. ¡Uuuh! Vestido amarillo, entiende ser los bolsillos volados, cantar bien el pasado de tu amor, porque me sangran los ojos de tu grande. Cuando estás a tu lado celeste, pues siempre lo que me fuiste dorado, porque no pienso perderte tu amor es, tanto gris de colores y de nuevo, porque me crees. ¡Uuuh! Es delicioso poder llegar, en los efectos que causas tú. Un sonrisa muy delicada, tenrás la vida sobre luz, sabe que encuentro satisfacción, en el alto poder sufrir. La luz es toda una luz en confusión, y tú tienes lo delito. Eres para vivir leal, lo que me lo hace ahora, lo que me hace adorar, lo que me hace azorete si eres como tú. Estoy perdida, viva y clara, que así como marcará, ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!